Ahora vamos a la parte de los canales o las plataformas. Aquí vamos a escoger luego las plataformas que queremos utilizar dentro de cada canal, las propiedades que queremos sincronizar con cada uno de ellos. Tenemos también algo que se llama Rate Multiplier. Rate Multiplier es básicamente una herramienta que queremos para que te puedas cambiar el precio en plataformas diferentes. ¿Por qué? Porque las comisiones son diferentes. Booking.com te vas a cobrar 15%. Entonces no hace sentido tener el mismo precio en Airbnb en Booking.com porque te pagas mucho más a Booking.com. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nomás poniendo 15% más caro el precio en Booking.com. 3% más caro en Airbnb. Te puedes customizar el precio por plataformas. Esto, un paréntesis, esto es para que las comisiones de las plataformas no te coman tu precio. ¿Sí me explico? Pricelab, la otra aplicación que puedes unir a Pricelab, que maneja precios interesantes, ¿te ayuda a hacer todo eso para no tener... No, Pricelab lo que va a hacer es estar subiendo y bajando los precios. Pero, hostfully, lo que hace desde aquí es que tú le estás diciendo, cualquier, como estás conectándote ya a canales, te estás conectando a una plataforma, le estás diciendo, si me conecto a Airbnb, súbele el 3%, que es lo que ellos te cobran aquí de comisión. Cuando me conecte a Booking, todas las reservas súbele el 15%. Cuando me conecte a HomeAway, todas las reservas súbele el 3.8%. TripAdvisory igual, para que de tu precio no te estén comiendo las comisiones ellos. Sí, es lo que ya se hizo, pues, o sea, anteriormente las plataformas ya las hizo Horacio. Sí, porque imagina una cosa, tú cobras 20% de tu cliente, ok, pero Airbnb te cobra 3%, entonces que está ganando 17%, pero el Booking.com te cobra 15%, entonces si tiene el mismo precio, todo el lucro que vas a tener en Booking.com te vas a pagar de comisión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer el precio en Booking.com más tarde, porque te paga más el Booking.com. Entonces, Pricelabs, imagina que Pricelabs va a ganar, esta propiedad cuesta $100, ok, en tu sitio directo vas a costar $100, ok, pero Airbnb cobra 3%, en aquí te puedo cambiar, no necesitas hacer 3%, te puedo poner 5%, si quieras, pero nomás pongo 3% aquí porque Airbnb cobra 3%, entonces, ¿qué quiero? Que el precio que está en el calendario es el precio que está vendiendo para mí, descontando ya las comisiones. Eso, eso lo que va a mostrar es que tu precio en la página siempre va a ser más barato que lo que vean en Airbnb, y en brboibooking.com, porque trae un incremento. Entonces, y ahí es donde vas a aprovechar para que se vengan directamente contigo, porque siempre vas a traer una comisión hacia ellos y el precio en las plataformas va a ser un poco más alto. ¿Correcto, Pedro? Correcto. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Todaspor Nuha.